Nos encontramos ubicados en el municipio de Ovejas Sucre y no teníamos donde ejercer la parte agropecuaria. Tenemos unos predios que son arrendados, es donde estamos manejando nuestros proyectos de vida, es donde nos estamos sustentando. Tenemos seis personas de la comunidad, entre esas cuatro mujeres, víctimas, cabeza de hogar y tenemos también, contamos con dos jóvenes también que hacen parte de la asociación. Me siento feliz en este punto porque me siento libre y me siento feliz con lo que hago, con mi trabajo de sacar a mis hijos adelante como madre cabeza de hogar. La entrega de un predio para nosotros es como nos estamos realmente reintegrando a la comunidad, a la sociedad. Gracias a la reforma rural integral del punto uno de los acuerdos de paz, eso hoy por hoy nosotros podemos decir que le estamos cumpliendo al pueblo. Con este gobierno nos da esa luz también a un cambio real, a un cambio más estable. Ya podemos ejercer realmente nuestro oficio de productor. Gracias por ver el video.